Números capítulo 13 verso 27 Y dice así Y le contamos diciendo Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La cual ciertamente fluye ¿qué cosa? Leche y miel Y este es ¿qué cosa? El fruto de ella Vamos allí donde estamos A clinar nuestros rostros para orar a nuestro Dios Dios y Padre de la gracia Te damos infinitamente las gracias Porque tu misericordia cada día es nueva para tus hijos Te damos gracias por la vida y por la salud que nos has entregado Te damos gracias porque tuvimos una semana cargada Pero tú estás sobre lo que acuden a buscarte Te damos gracias porque en el medio de la prueba Cuando tus hijos claman tú estás ahí Danos la respuesta y muéstranos esta noche El mensaje que tú tienes para tus hijos En el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy hacia la cara Un saludo social Adelante con valor Vamos hacia acción, si el camino largo es, vamos con Jesús. Cuando cruces el bordán, Él te ayudará, tu confianza en el Señor te confortará. Por siempre, adelante con valor, vamos hacia acción, si el camino largo es, vamos con Jesús. Si el camino largo es, vamos con Jesús. Amén. Amén. Que Dios. Amén. Feliz sábado, hermanos. Sí, feliz sábado. Estamos contentos de que nos hemos encontrado en este lugar con un propósito universal. Amén. Encontrado con nuestro Señor. Amén. Estamos dándoles una cariñosa bienvenida a todos ustedes que nos acompañan para esta presentación. Lo estamos haciendo con el único propósito de alabar a nuestro Dios. Amén. 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 por todo el desierto, y el punto en que nos vamos a quedar ahora es en Cádiz Barnea, que es donde el pueblo llegó, ya después de haber pasado por aquel montón de cosas que pasaban, que el mar se abrió, que hubo maná, que hubo muchas cosas, pero lo más importante es que el Señor les dio un plan de salud, les enseñó cómo comer, los preparó para que cuando llegaran acá, donde todo iba a ser gratis, ellos ya estuvieran listos y pudieran gozar, igual que lo que nos está haciendo ahora, el proceso en el que estamos en este tiempo, otro desierto, esta vida es un desierto, y todos pasamos penudias, y todos pasamos cosas difíciles, bonitas, alegrías y todo, pero Dios está en control de su cuerpo. Entonces ahora vamos a ver qué pasó, cuando el pueblo de Israel llegó acá de Cádiz Barnea, ya estaba en el fondo ya, la tierra que fluye de leche y de miel, no vamos, no voy a hablar más, porque lo que sigue lo van a ver ustedes en este momento. Esperamos que el Señor esté con nosotros y que sea de una bendición para cada uno de los que estamos aquí, para crecimiento espiritual y que el Evangelio llegue tanto de nuestro corazón que el Señor pronto pueda venir y podamos cruzar nosotros de allí a la canada celestial. Dios les bendiga. Amén. Cuando Dios decidió que era el tiempo, según la promesa de liberar a Israel, de la esclavitud de Egipto, ordenó a Moisés cómo debía llevarse a cabo el éxodo. En el transcurso del camino, Dios tenía planeado preparar al pueblo para la entrada a la tierra prometida. Con los lobos seguidos, las sandalias calzadas y el botón en la mano, el pueblo de Israel permanecía en silencio reverente y sin embargo expectante, aguardando que el mandato real les ordenara ponerse en marcha. En vez de seguir la ruta directa hacia Canaán, que pasaba por el país de los filisteos, el Señor los dirigió hacia el sur, hacia las orillas del Mar Rojo, porque dijo Dios que quizá no se arrepienta el pueblo cuando vieran la guerra y se vuelvan a Egipto. Si hubieran tratado de pasar por Filistea, habrían encontrado oposición, pues los filisteos, considerándolos como esclavos que huían de sus sacos, no habrían vacilado en hacerles la guerra. Los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo poderoso y pernicoso. Y salieron como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar a los niños, y también subió con ellos grande multitud de diversas suertes de gente. Esta multitud se componía no sólo de los que obraron movidos por la fe en el Dios de Israel, sino también de un número mayor de individuos que trataban únicamente de escapar de las plagas o que se unieron a las columnas en marcha por pura excitación y curiosidad. Esta clase de personas fue siempre un obstáculo y un lazo para Israel. Se les dieron las leyes que había de regir la nación y se verificó una organización más eficiente en preparación para su entrada en la tierra de Canaán. Se les dieron las normas de salud, el santuario, los diez mandamientos en el Sinaí. Además, se les dieron normas de salud, pero el pueblo comenzó a clamar, pidiendo carne para comer, a pesar de que se les había suministrado maná en abundancia. El maná tenía como propósito que encontraran placer en la alimentación en Canaán, igual a la que se le dio a Adán en el principio. Satanás lo ostentó a que consideraban esta restricción como cruel e injusta. Ya que estaban acostumbrados a la alimentación estimulante de Egipto, con seis días después de abandonar por él, la hueste hebrea acafó en Cárez, en el desierto de Parán, cerca de las fronteras de la tierra prometida. Allí propuso el pueblo que se enviase en espías a reconocer la tierra. Moisés, necesitamos hablar de un asunto muy importante. Díganme ustedes, ¿qué es ese asunto tan importante? Hemos pensado que antes que entreguemos a la tierra prometida, averigüemos la clase de personas que viven allí y reconocer la tierra y cuál es la mejor ruta sin tener mayores problemas. No debemos arriesgar al pueblo, especialmente a las mujeres, niños, sercianos. ¿Has pensado en eso, Moisés? Bueno, que me están preguntando en este momento de verdad que no. Para mí con el mandato de nuestro Dios es más que suficiente. Pero si ustedes tienen esa inquietud, hoy mismo consultaré con nuestro Dios y mañana mismo les terminaré. Bien, cuando tenga las respuestas, nos avisa. Moisés presentó el asunto al Señor y finalmente Dios accede. Con la indicación de elegir para este fin a uno de los jefes de cada tribu, los hombres fueron seleccionados conforme a dicha recomendación. He consultado con nuestro Dios y he aceptado su propuesta, pero con ciertas condiciones. Que viaje un príncipe por cada tribu, que ellos se encarguen de infeccionar el hogar, de ver las condiciones naturales de su tierra, cómo es su gente, si son muchos o si son pocos, si son grandes o son pequeños, si son fuertes o débiles. En fin, cada una de las condiciones tiene que checarla bien, y si la tierra es árida o si es rera. En fin, inspeccionar bien cada uno de los detalles. Haremos tal como Jehová lo ha mandado, porque estamos seguros que necesitamos reconocer la tierra y cuál es la mejor ruta sin tener ningún tipo de problemas. Pero lo haremos como Jehová lo ha mandado. Fueron pues, y entrando por la frontera meridional, procedieron hacia el extremo septentrional y reconocieron la tierra. Mientras ellos reconocían la tierra, el pueblo esperaba ansioso y lleno de algarabía. Mamá, los soldados que fueron a la tierra prometida lo están tardando mucho. ¿Cuántos más tendremos que esperar? No se preocupen. Ellos tienen que impresionar bien el terreno y tener en cuenta todos los peligros que hay para cuando nosotros vayamos a entrar no tengamos ningún problema. Sí, pero este ya lo quiero oír y bañarme nerviosa, mamá. Ten paciencia, tenemos que esperar a que ellos lleguen para entonces saber lo que podemos hacer. Así que ten paciencia. Mira, aquí el Andrés. Hola familia, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se siente la familia por aquí? ¿Cómo está todo? Todo bien. Ahora hablamos con Olivia sobre los espías. ¿Sabes tu amo de ellos? Bueno, lo único que sé es que el pueblo está ansioso por entrar a la tierra y saber en qué tierra, en qué casa va a vivir. Imagínate, eso sería maravilloso porque allí no vamos a construir casas y vamos a comer frutos, de frutas que ni siquiera nosotros vamos a plantar. Todos estamos contentos. Claro, estamos ansiosos, deseosos por entrar a la tierra, pero vamos a mantener nuestra esperanza y me tengo que ir para continuar haciendo lo que estás haciendo. Hasta luego. Está bien, Andrés, no te preocupes. Cualquier cosa que tú sepas de los espías, te lo avisas. Con mucho gusto. Está bien. Mira, Olivia, ve jugando porque yo tengo otras cosas que hacer, ¿te entiendes? Y así me da tiempo a organizarlo todo cuando venga a los espías. ¿Está bien? regresaron después de una ausencia de cuarenta días. El pueblo abrigaba grandes esperanzas y aguardaba en anhelosa expectación. Las noticias del regreso de los espías cundieron una tribu a otra y fueron recibidas con exclamaciones de regocijo. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Miren! ¡Mira eso! ¡Qué frutas tan grandes! ¡Esos que son frutos de verdad! ¡Guau! ¡Lo que esperábamos! ¡Qué es lo que esperábamos! ¡Pues créanlo! ¡Sos frutas de verdad! ¡Inreales! Lo único que se me ocurre decir es ¡Alabados ya es loba! 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 ¡Mis mío! ¿Viste eso? Bueno, hay muchas dificultades. No podemos creer que es imposible entrar en esta tierra. ¿Qué es imposible? ¿Cómo? Nosotros hemos llegado de la tierra a la cual no hay violencia. La tierra que fluye es chimiel. Y verdaderamente la tierra es buenísima. ¿Esperamos? ¿Entremos? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es imposible! ¡Es imposible! Las personas que habitan allí son muy fuertes. Es humanamente imposible que podamos... Además, vimos raza de gigantes por esas zonas. Los siglos de la vida viven a esa región. Las ciudades son matas y entrayadas. No podemos entrar. ¡Es imposible! ¡No podemos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Un momento! ¡Tenemos que ser realistas! ¡No podemos entrar! ¡Es imposible! ¡Eroso! 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 La incredulidad la incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios. Estaba a menudo manifestada en favor de la nación escogida. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó que aquel que lo había llevado hasta ahí les daría ciertamente la tierra prometida. No recordó cuán milagrosamente Dios los había librado de sus ofresores abriéndoles paso a través del mar y destruyendo las huestes de Paragón que los perseguían. El pueblo hizo caso omiso de Dios y obró como si debiera depender únicamente del poder de las armas. en su incredulidad los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Volvieron a cometer el error de murmurar contra Moisés y Aarón. Hemos pasado tantos años en el desierto para llegar a esta tierra para que ahora ustedes protegen vamos a conquistar la tierra. Calé tiene razón escuchemos al Señor. Es imposible ¡Papá! ¡Papá! Miren, miren, miren la tierra que Jehová prometió hace tiempo es tierra fructífera sabemos que hay gigantes sabemos que hay ejércitos que hay que batallar pero Jehová estará por nosotros. No se puede entrar tú que huiste allí lo huiste con tus propios ojos ¡No le mientas! ¡Ay, Dios mío! La tierra que se va prometiendo de una flecha ¡Papá! Escuche, por favor, escuche ¡Escuche! Es imposible No, no, pero es un capitán Nosotros nos vamos Jehová nos va a guiar a la tierra nueva ¿Cómo que me... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, 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 no Los salaneos habían colmado la medida de su dignidad y el Señor ya no podía tolerarlos ahora que les había retirado su protección iba a resultar una presa fácil ¡Papá! Osuécaré, somos los traidores ¡Deberíamos a venir a pedirlo! ¡A venir a pedirlo! ¡A venir a pedirlo! ¡A venir a pedirlo! ¡A venir a pedirlo! ¡Sarleado a la presencia Sanomá! ¡A iré a la puerta! ¡Papá, ¡no! oh Señor la vista a tu pueblo tú que nos sacaste con gran fortaleza y poder de la tierra de la escravitud Señor tú que nos acompañabas te di con la nube y con la columna de juego por la noche que cara a cara estabas con ellos te pido Señor que magnifiques tu poder ¿qué dirán los habitantes de esta tierra que han morido tu fama que como no pudiste introducir a la tierra que le tormentiste los vas a matar y los mató en el desierto el programa de la sociedad de jóvenes en esta noche ha querido enseñarnos lo siguiente cuán cerca estuvieron sin embargo cuán lejos estaban la cercanía a la tierra prometida no depende de distancias depende de cuán cerca está nuestro corazón de Dios y al parecer esta congregación que salió de Egipto no estaba preparada para entrar a la tierra prometida todavía había mucho en ello que cambiar todavía había mucha murmuración mucha crítica mucho odio mucha maldad y así no estaban preparados para entrar a la tierra prometida y me encantaría poder decirles a manera de conclusión que nosotros somos diferentes me gustaría poder decirles que nosotros aprendimos la lección de ellos me gustaría poder decirles que nosotros no caemos en los mismos errores que cayó el pueblo de Dios pero lamentablemente estamos hechos del mismo material y tenemos la misma tendencia que ellos a seguir murmurando y estando ya en las fronteras tan cerca de la tierra prometida realmente estamos lejos quiera Dios que el programa de esta noche nos haga reflexionar en donde estamos o cuan cerca estamos bíblicamente estamos cerca de la tierra prometida y el Señor Jesús dijo cuando comiencen a suceder estas cosas erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca estamos cerca pero lejos depende de ti, depende de mí un hombre dormía en su cabaña y mientras dormía una luz iluminó su habitación y el Señor le dijo que tenía un trabajo para él y el trabajo consistía en salir todos los días temprano en la mañana a empujar una gran roca y el hombre se levantó de mañana se alistó y llegó frente a la gran roca y comenzó a empujar todos los días él salía de su cabaña y empujaba la roca con todas sus fuerzas pero la roca no se movía de noche llegaba cansado su casa extenuado y se acostaba para el otro día seguir su rutina de empujar la roca que no se movía y durante mucho tiempo estuvo haciendo esto salir empujar la roca que no se movía y regresar hasta que llegó Satanás y le dijo has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido no será que la tarea que se te ha encomendado es imposible de cumplir ¿por qué no realizas el menor de todos los esfuerzos? solo haz lo mínimo porque de todas maneras la roca no se va a mover el hombre pensó poner en práctica lo que Satanás le subirió pero antes decidió orar a Dios y le dijo señor he trabajado duro por muchos años he empleado todas mis fuerzas en seguir en empujar la roca y hacer lo que me pediste pero aún la roca no se ha movido ni un milímetro ¿por qué he fracasado? ¿qué es lo que me sucede? y el señor le dijo cuando te pedí que me sirvieras y aceptaste te dije que tu tarea era empujar la roca nunca te dije que esperaba que me hubiera la roca tu tarea era empujar ahora vienes a mí sin fuerza para decirme que has fracasado no mira ahora tus brazos mira tus músculos mira tu espalda mira tus piernas mira cuán fuerte eres en verdad la adversidad la adversidad ha hecho que tu crezcas que tu seas su cuerpo y ahora a mi me toca un buen arroca yo lo moveré estamos cerca y a veces parece que es imposible porque tenemos defectos porque tenemos pecados porque algunos nos fallan porque otros nos critican porque el enemigo nos desanima pero recuerda esta noche que nuestra tarea no es ni siquiera apurar o acelerar el reino de Dios con dolor a veces he escuchado hermanos decir vamos a predicar el evangelio para acelerar el reino cuando el calendario divino cuando el calendario divino diga que Cristo viene quieras o no quieras Él va a venir Él viene a buscar a sus hijos que para ese día todos estemos preparados y que no nos pase como pasó a esta congregación que estando en las fronteras de Canaán probando los frutos de Canaán tuvieron que regresar 40 años al desierto a sufrir por la murmuración y el desanimo que cuando Cristo regrese todos los que estamos aquí en esta noche con nuestros hijos nuestra familia estemos preparados para entrar a esa tierra prometida en esta noche cuando quisiera decirle al Señor ayúdame porque yo quiero entrar a la frontera de Canaán que la paz de Dios sea contigo y que todos podamos disfrutar de este lindo sábado que el Señor ha preparado para nosotros vamos a ponernos de pie para hacer una oración Señor te damos muchas gracias por la programación de esta noche gracias Señor porque has traído a nuestra mente el recuerdo de que pudiendo estar cerca quizás estemos lejos vos Padre de amor el Espíritu Santo ha trabajado en nuestros corazones y quizás alguno tiene la inquietud de pensar que habiendo conocido tu palabra habiendo conocido la iglesia todavía se siente lejos porque no está preparado y si la muerte lo sorprendiera o Cristo viniera sencillamente no entraría en la tierra prometida Señor Señor si ese es el pensamiento de alguno el programa de esta noche valió la pena porque esa es la intención hacernos pensar en la tierra prometida hacernos pensar en la carancia del diablo oh Señor todo está dispuesto estoy convencido que todo está listo pero cuando tú digas el tiempo no será más y Cristo regrese a buscar a sus hijos oh Dios de amor te suplico en el nombre de Jesús que todos los que estamos en esta noche hoy te estén chul y muchos otros que vienen a nuestra mente en este momento podamos estar preparados para ser trasladados y vivir con Cristo por la eternidad en su nombre lo pedimos Amén